Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy abrimos nueva sección que es entrenamiento de gimnasio, lo que puede ser fortalecimiento del tronco superior e inferior en, por ejemplo, pretemporada. Ahora como hace mucho calor y no tengo ningún objetivo a vista, ya sé que en Sevilla hacen 40 grados de media, entonces vamos a aprovechar que tenemos el gimnasio en casa para enseñaros unas rutinas. Ahora, la rutina que os voy a enseñar hoy es una rutina muy... toca todo el cuerpo, pero es una rutina fuerte, es una rutina de tener poco descanso y vamos a intentar tocar más o menos todos los grupos musculares. Entonces, quitando el tronco inferior, vamos a trabajar tríceps, bíceps, dorsal, pecho y los hombros. Así que vamos a hacer entre 3 y 4 ejercicios de cada grupo muscular y utilizando simplemente la multiestación y también el banco, porque aún no nos ha llegado el banco de la multiestación, si no, lo haríamos todo aquí. Así que os voy a enseñar algunos ejercicios. Lo más importante es empezar a calentar. Empezaríamos a calentar de la parte superior a la parte inferior. Así que vamos a ello. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tenemos el calentamiento hecho, que es muy importante para no hacerse daño, dependiendo del ejercicio y cómo estéis de temporada, yo lo recomendaría siempre, es calentar, si tienes vicio o rodillo, pues 15 minutitos o 30 minutitos para ya tener activo del todo el cuerpo. Pero bueno, nosotros vamos a ir directamente, porque nosotros ya hemos calentado previamente. Así que vamos a ir directamente a hacer... A mí me gusta calentar siempre, o sea, cuando ya empezamos con el ejercicio de calentamiento entre comillas, me gusta trabajar con mi propio cuerpo, entonces vamos a empezar haciendo fondos de tríceps y dominadas de dorsal. Así que vamos a ello y os lo enseñamos. Ahora que ya tenemos el dorsal y el tríceps, lo repetiríamos cuatro veces cada uno, ¿vale? Intentaríamos siempre hacer entre 8 y 12 repeticiones. Ahora vamos a cambiar y vamos a seguir con la misma dinámica, pero cuando terminamos entre serie y serie, lo que hacemos es estirar. En este caso estirar el motorsal, aquí, por ejemplo, en esta posición, y estiraríamos, por ejemplo, tríceps, aquí. Ahí. Y el otro brazo. A mí los descansos me encanta siempre estirar. ¿Por qué? Porque así estiramos, que es muy importante, y además recuperamos. Y ahora seguiríamos. Ahora vamos a pasar a los siguientes dos ejercicios de dorsal y de tríceps. Como habéis visto, hemos hecho la segunda de tríceps, que hemos hecho con polea abierta, ¿eh? Y ahora vamos a hacer dorsal trasnuca. Cogemos bien lo más abierto que podamos, ¿eh? Y ahí. Ahora cambiamos la polea por la barra normal, y vamos a hacer tríceps en barra normal y invertida. Entonces bajaríamos aquí. Después de haber hecho estas dos de tríceps, ya tendríamos cuatro ejercicios de tríceps. Como habéis visto, fondos, hemos hecho con polea abierta, con barra normal y invertidos, que sean cuatro. De dorsal simplemente hemos hecho fondos trasnuca, y ahora vamos a hacer al pecho. Vamos. Con esto hemos terminado sal y tríceps. Empezamos con hombro. Vamos a empezar con levantamientos frontales. Luego haremos lo que se llama el pájaro, y luego haremos rotaciones. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 Con eso también tendríamos hombro. Recordamos, serían cuatro de cada una, entre ocho y doce repeticiones. Lo sucede, ir subiendo el peso poco a poco, hacen una especie de piramidal. Ahora cambiamos, nos quedan dos grupos musculares, pecho y bíceps. Así que vamos a por bíceps. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis, después de haber hecho bíceps normal con mancuerna y martillo, ahora vamos a pasar a barra en la multiestación para terminar bíceps. ¡Gracias! Ahora hemos terminado bíceps, así que vamos a pasar a pecho. Aquí vamos, vamos a hacer press de banca normal, luego vamos a hacer press de blanca inclinado, y luego aperturas. ¡Suscríbete al canal! Pues aquí se acaba. Ya sé que ha sido muy breve, muy rápido, pero bueno, quería un vídeo cortito, para que vosotros vieses un poquito como suelo hacer los ejercicios. Si tenéis preguntas, me lo podéis hacer abajo. Ahora, lo ideal sería, ya que hemos estirado igualmente entre ejercicios, estirar otra vez, estirar bien bíceps, tríceps, hombro, como podríamos aquí, estiramos pecho, volvemos a estirar aquí abajo, dorsal, y estiramos bien todo el cuerpo, cuello, y también la parte inferior. Esto es muy importante, para evitar lesiones, y crear una buena base de fuerza. El peso es relativo, al final lo importante es hacer bien el ejercicio, así que yo os recomiendo empezar por muy poco peso, y mucho me diréis, Julio, yo es que no tengo todo eso en casa, bueno, pues lo que tengáis, intentad hacerlo, o intentad hacer algunas cosas. ¿Que veis que os falta material? Bueno, pues intentar acoplarlo con otro ejercicio. Yo si queréis puedo hacer otro tipo de ejercicios también, teniendo menos material, pero bueno, me habéis pedido un vídeo con la multiestación, y bueno, más o menos se puede trabajar, bueno, mil cosas más, la verdad. Entonces, si es verdad que cuando tengamos el banquito, vamos a poder hacer más cosas aquí específicamente, pero bueno, quería un vídeo así, para que vosotros viséis también, que en 40, 50 minutos, puedes hacer una rutina así, pero ojo, lo voy a repetir, en el vídeo a lo mejor puede parecer fácil, porque hago una, o hago tres seguidas, pero tenéis que pensar que son cuatro de cada una, entonces al final, tres o cuatro de cada una, entre ocho y doce repeticiones, entonces, se va, se va, va costando poco a poco. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si queréis más vídeos de esto, dale a like, suscríbete si no estás suscrito, y abajo pon tu comentario, siempre comentarios positivos, o que sean de tu propia experiencia, que también sean positivos, y así poder comentar entre todos, nuestras propias experiencias, y nada, espero haber ayudado, y nada, os dejo que me toque estirar, ¡hasta luego!